¡Aleluya! 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 Cada uno con la suya ¡Buenos días! Venga, domingo de resurrección Hoy voy a intentárselo todo del tirón porque hoy es muy fácil Hoy vamos a hacer filetitos de lomo de cerdo, de cinta de lomo al whisky Os prometo que no bebo, eh Voy a taparles, está aquí el whisky, pero no me lo voy a beber Hoy os prometo que no, que no bebo Vamos a empezar Mira, de guarnición hoy me voy a permitir el lujo de unas patatitas fritas Pero las patatas las he frito ¡Juan! ¡Juanmi! ¡Que no se cae! ¡Mira! ¡Mira! Hoy no se cae, Juanmi Ni carmela, mira No se cae, están bien cogidas Que se creéis siempre que se me va a caer el calabacito Que se va a caer, ni se va a caer Si tiene coño que se caiga Bueno, pues las patatas le he dado un golpe La he pochado en la freidora Porque como se hace en la freidora, la sartén se hace muy poquito Se gasta más aceite, total Que yo la he pochado en la freidora Y ahora después En el jugo que quede De los filetitos, que ya os voy a explicar cómo lo vamos a hacer Le vamos a saltear la patata Y eso queda Vamos, una cosa buenísima Buenísima Ya tengo puesta la sartén Que esto hoy es muy fácil ¿Has encendido la luz? Sí Mira, os voy a contar lo que me ha pasado antes He salido a tirar la basura Y a sacar a Lola Bueno, en una calle Chalea aquí, chalea aquí Y los contenedores están como A 700, 800 metros por lo menos Está lejos Está lejillo el contenedor Tienes que echarte una talega con una tortilla de papa Y una botella de vino tinto con casera Vaya a tirar la basura Pues resulta que cuando yo digo La calle que larga Oye, y de tanto están cerradas mi casa Que no es muy grande Que mi casa es de la Barbie Oye, pues parecía que los árboles me hacían así Y digo, una de dos Me estoy mareando Y los árboles se mueven Uy, qué sensación más rara A ver la calle tan larga para arriba Bueno, vamos a dejar una tontería Venga, de aceite Como tres cucharadas Oye, un poquito más Porque vamos a sartear la patata Y ahora tengo ya aquí Los filetitos de lomo Que tampoco se van a caer, Juanmi Que no Que no se me cae nada A mí lo único que se me cae Es la cara de vergüenza Cuando me vean los vídeos Y tengo sal Hoy le voy a poner sal De estas Que dicen que es del Himalaya Del Himalaya Esto es de Cádiz Pero no sé, del Himalaya van a ir Al Himalaya van a ir Para llenar un bote de esas Eso que cabe, esa cabe Ahí Yo no le pongo mucha Una poquita Y pimienta Que tiene el molinillo aquí Molida, recién molida Que es como más buena está El aceite ya está corriendo Está corriendo calorcito Además el aceite de oliva Cuando se calienta Aumenta Y este es muy bueno Este es de un pueblo Míralo, ¿ves? Con su pimientita Ahí Bueno, pues esto es ahora Y Ajito Mucho ajito Tres dientes de ajo gordo Aquí todo gordo Mire usted Largo y gordo Habrá algo mejor Que largo y gordo Hablando de largo y gordo Viste anoche El El Sárvame de luz Cuando estuvieron hablando De sexo Que a Al presentador Le encanta Estuvieron hablando De los consoladores Pues dice que Él tiene dos Uno más pequeño Que le regaló Lidia Lozano Míralo a Lidia también Y otro Que es tan grande Que dice que lo va a poner En un macetero Jesús ¿Cómo será? El consolador Y estaban hablando De que cómo llevábamos La confinación Con lo del sexo Pues La sexóloga dijo Que había muchas maneras Que el que viviera solo Pues había muchas maneras De Ahora vamos echando Los filetitos de lomo Vamos echando Y me está saltando Porque yo no me quiero manchar Yo no había caído En que iba a saltar Si no me retiré Un poquito Ahí Le voy a bajar un poco el fuego Porque está demasiado fuerte Lo voy a poner a 7 Ahí a 7 Esto como son muy finitos Porque los filetes Son Super fino Y ahora le vamos a echar El azo Cortado en lámina Oye que si no os gusta El azo Lo digo siempre Que si no os gusta No le eche ahí Pero claro Ya no es la receta Que haría suyo Esto tiene un sabor No para ti El olor El olor tengo que tener A todos los vecinos Los olores Con los olores Y yo mira Mira tengo un disgusto Le diré Y siempre está con la barriga Que en el canal Yo nunca he tenido barriga Y yo siempre he dicho Yo no quiero tener barriga Pues toma Oye Barriga Y ahora voy a intentar Que no lo sé Porque con la vitrocerámica No sé si al echarle El alcohol Se me prende Entonces lo voy a subir Otra vez de temperatura Le voy a echar El whisky Y lo suyo sería Que se quemase Anda ahí Toma Me he visto negro Para encontrar un mechero ¡Hala! ¡Uy! Mira las fallas de Valencia ¡Aleluya! ¡Aleluya! Mira qué cosa más bonita Mira, 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 mira Mira ¡Mira! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Qué arte! Bueno Ahora ya con se apaga el fuego ¿Lo ves? Lo dejo un poquito Que coja Eso tiene un sabor Eso tiene un sabor Y una tinta Y una tinta Que tiene eso Y vamos con una borrachera Que después te come esto Te come una naranjita O todo Eso sí Naranja Mandarina O pera O una manzana Fruta Muchas frutas Y eso De todo el whisky que lleva Te toma esto Lo miras con pan hoy Hasta pancho Y te falta sofá Para tumbártelo De lo que coja Ah, que lo tengo Es que no he sacado El lavavajilla todavía Ahí Ahora saco los filetes Saco los filetitos El ajito y todo Lo dejo dentro Si se sale alguno Al sacar filete No pasa nada No pasa nada Oiga Ella no quería Oiga No quería Eso es de Martí 13 Bueno y ahora En este juguito Vamos a terminar De hacer las patatas Las vamos a echar ahí Creo Que las patatas Hacen falta un poquito Más de sal Así Que le voy a echar Un poquito más de sal Y las vamos a dejar Que se termine de freír Con el ajito Que la patata Coja el sabor del ajo El sabor del aceite El sabor del whisky Todo el sabor Que le salga a ella De chichi Ahí Así La dejamos un poquito Que la patata Más allá para comer Es un estilo Patata panadera Pero Sin ser panadera Porque la panadera Hoy no ha venido Hoy le he dado libre Le he dicho no venga Y ya Mientras que la patata Se va terminando de hacer Ahí sola Yo os voy a dar Un poquito de conversación Os quiero decir Chochetes míos A todas A ti Mari A mi amiga Mari La que es más torpe La que me dice Que ella no sabe Que cantidad de aceite Son Tres cucharadas De sopera Pues Mari Un sencillo Tú coge el aceite Coge la cuchara Y mire una Doy tres 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 cucharadas de aceite Eres muy torpe Perdona que te lo diga Mari Eres muy torpe Tú has sido siempre muy torpe A todo A todo A todo Y sigue siendo torpe A tus ochenta años ¿Qué le vamos a hacer? Mari Eres muy buena gente Eso sí Muy buena gente Bonita no Bonita no ha sido tú nunca Tú eras más bien feita De hecho Estás quedada soltera Y entera Que es lo peor Que te vas ahí Sin probarlo Que en la acción Todo lo que te pierdes Bueno Que es lo que estaba yo diciendo Ah eso Que por favor Compartáis con vuestras amistades Que suscribirse Que tenemos que llegar a mil Que queda todavía un montón ¿Eh? Así que tenemos que llegar a mil Que una vez Que lleguemos a mil Los vídeos Pueden ser mucho más larguitos No tengo que hacerlo En dos trozos Se hacen en directo A ver ¿Habéis entendido tú Mari? Torpona Que aparte está también Un poquito sorda Después de puta sorda No puta no La pobre puta No eso quisiera ella Ya si hubiera venido conmigo Al polígono Hubiera disfrutado Por lo menos con los camioneros O ya el polígono Yo me imagino que no Bueno el polígono No habrá ni camioneros Ni puta ni nada Claro que va a ver Confinado a todo el mundo en casa Por lo otro día Escuché yo en la tele Que estaba la prostitución Sirviendo a domicilio Qué valor Qué valor Bueno La patata ya está Que con la conversación Casi se me quema Yo no le había echado el aceite Porque Porque no Le voy a echar nada más Una poquita De aceite Y unos poquitos de ajo Voy a apagar el fuego Como me está dando un calor Que voy a tener que ir a Al cajón de los abanicos Que ya hace mucho Que no hago propaganda Yo a mis abanicos Que tengo los abanicos ahí En Abanícate con Arte Están los abanicos Mira Ya tenemos el plato de hoy Como huele Este que se ha quemado Un poquito de ajo Se lo voy a quitar Como huele Si tiene coño Que se caiga Juanmi Que no se me cae Que no Que te vas a quedar Con la gana Ay Uy Pues no se ha caído Que te lo pasas Te voy a ir riéndote de mí De eso se trata Que nos ríamos un poquito Y si aparte Os gustan las recetas Pues ya está Hecho Ahora ya Mi yerno Me lo prepara Y me hace una foto bonita Y me lo pone en condiciones Y ya por hoy Y ya voy a tener que comer Porque ya no sé Que hora es hoy No es tan tarde Son las La una menos diez Pero bueno Ya que está hecho Ya que voy a hacer Pues comérmelo Que la barriga va para arriba Pues bueno Ya irá para abajo La cosa Es que nos veamos pronto Que vamos a hacer una fiesta Entre todos Vamos a quedar todo En una quedada Que eso va a ser Vamos a tener que alquilar La rosalera Pero antes tenemos que llegar a mil Suscribiros Suscribirse Suscribiros Darle al like Compartir con las amistades Decir por favor A este Que es muy pesado Que lo dice muchas veces Suscribirse Bueno Pichitas Chochetes Hasta mañana Mañana ve que hago Mañana lunes Y cualquier día de esto Tendré que hacer Una limpieza de cocina Porque Con tanto guisa Tanto guisa Yo no guisa nunca tanto Voy a tener que hacer Una limpieza de cocina Y ese día pues no arenas Nada más que limpieza de cocina Pues a lo mejor Hasta lo grabo Y todo Oye Para que veáis Como se limpia Venga Muchos besos a todos Y feliz domingo De resurrección Besito Mua Y feliz domingo Y feliz domingo